Esta es una linda historia, el sueño de un grupo de niños bailarines del barrio Marrique se cumplió. Participaron en el Carnaval de Barranquilla y hoy bailarán de nuevo por las calles de esa ciudad que disfruta de ese festival, Patrimonio de la Humanidad. Recordemos que la semana pasada registramos sus ensayos antes de viajar. Veamos. El sueño de desfilar y bailar en el Carnaval de Barranquilla se les hizo realidad a este grupo de 25 niños del barrio Marrique Las Nieves, quienes la semana pasada nuestra cámara ambulante registró durante sus ensayos. Ellos cumplieron su deseo de bailar en este evento considerado Patrimonio de la Humanidad. Recuerdan que desde diciembre pasado, cuando les notificaron la invitación oficial, ellos mismos confesionaron sus trajes, que han exhibido con orgullo ante centenares de barranquilleros. Pues la verdad, cumplir mi sueño con todo mi grupo, sacarlos todos adelante y que se nos abran muchísimas puertas más. El entusiasmo de bailar por las calles de Barranquilla los llena de emoción. Por eso, hoy también desfilarán y danzarán por tercera ocasión, con la ilusión que esta invitación no termine y puedan regresar el año entrante a esta cita. No, es un sueño de yo sacar un grupo de acá de Manrique que siempre es echándonos el agua sucia por todo, sacando unos pelados adelante. Katy y sus niños retornarán el miércoles a Medellín y ahora sueñan que los inviten a participar del desfile de mitos y leyendas. Gracias. 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 Gracias.